Niños y niñas, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a ¿Quién quiere adivinar hoy? En esta edición, lo primero que vamos a hacer es elegir al afortunado de hoy. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Eh? ¿Yo? ¿De verdad? ¡Soy fanático de las adivinanzas! Son muy difíciles, pero siempre las resuelvo porque soy el rey de las adivinanzas, el mejor, el mejor de todos. ¡Nicolás! Y nadie puede contra mí. ¿Dijiste algo, monosílabo? ¡Sí! ¡Que ya es hora de comenzar! ¿Estás listo? ¡Sí, sí, 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 monosílabo! ¡Estoy listo más que preparado! ¡Muy bien! Recuerda que tienes tres oportunidades para adivinar. Si lo haces, ganarás el gran y esperado premio sorpresa. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dame las pistas, monosílabo! ¡Por favor! ¡Esto será pan comido! ¡Muy bien! Buscamos a un animal que es un ave. Puede ser de varios colores. Puede aprender y repetir muchas palabras. Y además, es el mejor compañero de los piratas. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es la gaviota! ¡No, no, Nicolás! ¡La gaviota no es el animal correcto! ¡Ah, no! ¡Pero si yo leí un libro una vez de una gaviota que volaba encima de los mares y recitaba las hermosas melodías! ¡Nicolás! ¡No es la gaviota! ¡Prueba de nuevo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aún me quedan dos oportunidades! ¡Entonces no! ¡Pero para esta necesito un poco de ayuda! ¡Ajá, ajá! ¡Claro, Nicolás! ¡Elige a alguien del público para que te ayude! ¡Perfecto! ¡Al que voy a elegir es a alguien casi tan inteligente como yo! ¡Eh! ¡Barnie el camión! ¡Muy bien! ¡Barnie el camión! El animal que buscamos es un ave. Puede ser de varios colores. Puede aprender y repetir muchas palabras. Y además, es el mejor compañero de los piratas. ¡Tienes 20 segundos para ayudar a Nicolás! ¿Listo? ¡Tiempo! Es fácil, Nicolás. El animal que buscan es... ¡Sí! ¡Recontrafácil! ¡Yo dije que es la gaviota! ¡Y obvio tengo razón! ¡También piensas lo mismo! ¡Porque tiene todo el sentido del mundo! No, no, Nicolás. El animal que buscan es... ¡Lo sentimos, Barney! ¡Se agotó el tiempo! ¡Pero gracias por participar! A ver, Nicolás. Prueba adivinando una vez más. ¡Oh, sí, monosílabo! ¡Ya sé cuál es la respuesta! ¡Ah! ¡Gracias, Barney! ¡Es... ¡Es una espada! ¡Esa es! ¡Esa es la mejor amiga de los piratas! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Una espada! No, 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 Nicolás. Recuerda que hoy buscamos un animal. ¡La espada es un objeto! ¡Oh, rayos! ¡Es cierto! ¡Se me ocurrió una genial idea! ¡Sólo me queda una oportunidad! ¿Puedo llamar a alguien que... que de seguro me ayude? ¡Por supuesto, Nicolás! ¡Elige muy bien! ¡Porque es tu última oportunidad! ¡Ay, lo haré, lo haré! ¡Voy a llamar a mi amigo Artemio el Pirata! ¡El segurísimo que debe saber! ¡Sí, sí, sí, sí! Recuerda que tienes poco tiempo para esto, Nicolás. ¿Preparado? ¡Más que preparado! ¡Monosílabo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Artemio el Pirata! ¡Sé que siempre estás para ayudarme cuando lo necesito! ¡Oh, cuando tengo hambre, pero ahorita estoy en un concurso y necesito tu ayuda intelectual! Creo que te puedo ayudar, Nicolás. Pero habla más despacio, ¿sí? ¡Está bien, Artemio! ¡Escucha con atención! Estoy buscando un animal que es un ave. Puede ser de varios colores. Puede aprender y repetir muchas palabras. ¡Y además es el mejor compañero de los piratas! ¡Claro, Nicolás! ¡Ya sé a qué animal te refieres! Puede ser de varios colores. Tiene una lengua negra y una cola larga. Además de tener un pico ganchú. ¡El animal es...! ¡Gracias, Artemio el Pirata! ¡Pero se terminó el tiempo! ¡Ay! ¿Por qué? A ver, a ver. Ahora todo tiene sentido. Artemio me dijo que tiene un pico ganchudo, una lengua negra, cola larga, y puede ser de varios colores. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es el perico! ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien, Nicola! ¡El perico! ¡El loro! ¡Guacamayo! ¡Papagayo! ¡Y de muchas formas! ¡Como se le llama! ¡En muchas partes del mundo! ¡Adivinaste correctamente! ¡Y acabas de ganar... ¡El gran premio sorpresa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siempre quise el premio sorpresa! ¿Qué es el superpremio ahorita? ¡El premio sorpresa de hoy es una supergrabadora! ¡Oh, genial! Así podré grabar cualquier cosa y ser como un perico, repetirlo mil veces hasta aprendérmelo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero como queremos premiarte de verdad, porque te lo mereces, te daremos una inmensa grabadora con forma de perico. ¡Agarra, Nanícola! ¡Agarra, y dónde está! ¡Y recuerden, niños! Pronto volveremos con otro programa de... ¡Quién quiere adivinar hoy! Pero mientras tanto, juguemos una pequeña adivinanza. Dice así, mi nombre es Leo, mi apellido es Pardo, quien no lo adivine es un poco tardo. Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios. ¡Los leeremos todos! ¡Yo, yo lo adivinaré, monosílabo, y la grabaré y repetiré mil veces! ¡Ajá, ajá! ¡Hasta pronto, niños! ¡Gracias!